Estamos contentos de compartir un rato con ustedes hoy. Estos son casuelos con un paisaje exquisito del canto de San Carlos. La entrada de santos y desfile de bolleros por San José llega a su edición número 18. Los bolleros vienen de todas partes del país y en los últimos años la organización ha querido reconocer a quienes ejercen el oficio y a los que han entregado su vida a las labores del campo. Este es el caso de don Wilfrido Fido Rodríguez, bollero, agricultor y ecologista sancarleño a quien se le dedica este año el desfile. A sus 82 años, con 7 hijos y una vida dedicada al campo, don Wilfrido nos recibe en su casa en Venecia de San Carlos. De entrada nos encontramos con un verdadero museo de utensilios que ya no se usan pero que en su tiempo fueron muy útiles. Como un tesoro guarda también su viejo Land Rover y nos lleva a ver uno de sus lugares preferidos. Un mirador, un mirador desde donde se aprecia el paisaje de Venecia y sus alrededores, donde construyó además un rancho rústico para disfrute de su familia. Es amante de la naturaleza y conoce como pocos cada una de las especies de árboles que tiene sembradas en su finca. Don Fido estuvo en San José en la primera edición del desfile de bolleros que se realizó en 1997 con motivo del Centenario del Teatro Nacional, por invitación de su gran amiga Ángela Ulibarri, una de las gestoras de los desfiles José Finoso. Hoy atesora gratos recuerdos de su labor al lado de sus inseparables bueyes. Por eso se le rinde este homenaje en la edición 2014 de la entrada de Santos y desfile de bolleros por San José. La municipalidad de San José, al igual que las instituciones organizadoras, se sienten muy complacidas al darle la bienvenida oficialmente a las fiestas de fin de año con este desfile. ¿Anduvo por todo el país o andaba por todo el país? Sí, en los desfiles pues me ha proporcionado esa oportunidad y de conocer mucha gente y hacer muchos amigos por haber estado tantos años en la actividad. Y aquí de Huatuzo, de todos lados, llevamos bueyes. Y se hizo el cesteo allá en la sabana. Me da mucho gusto. Pues de esta forma que lo va a hacer la municipalidad, pues es como estar con todos ahí. Así es que, un saludo cordial para todos y que disfruten esta nueva etapa pues de los bolleros y que sigan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!